¿Tú agravio? ¿Tú agravio? Bueno, es que hay que decir, pero ¿qué pasa? El gobierno del Estado compra un fijo en África, le venden a CEMES unos perreros estropeados a la izquierda y es que luego el gobierno terreros que nunca fue nuestro gobierno de Estado. Entonces, ahí se sentan las perreros y funcionan en esos terreros que son más grandes y nos afectan a nuestra salud, a nuestros derechos sagrados. O sea, es un gobierno todo junto. Por eso es agraria, es ambiental, es de la historia de nuestros derechos humanos, derechos profesionales y es lamentable de que tengan más de 40 años la señorita de los trabajantes nos pegamos una tarjeta de concreto hecha por el municipio o por el gobierno de España. Tenemos una calle para alimentar, eso se dice, por la noche que no es el entero. Porque el compromiso hay compromiso y donde Fernando, el gobernador es que el compromiso de empleos en las tecnológicas de construcción, integración y los lugares también no se cumplió. En lugar de revelar porque se cumpla también porque nosotros aceptemos las condiciones aquí cuando estamos en proceso va a cambiar el tema de certificación que nunca se nos ha certificado porque se detectan las diferencias que existen entre los bloqueados y lo que tienen agarrado pero que sí está estructurado. La cementera no tiene el legado que está escriturado pero nosotros nos afecta porque se están escriturando terrenos que nunca fueron descansados. Entonces son varios temas y lo que siguen exactamente que el gobierno está en el que hace casi mil hectáreas a 900 pesos. ¿Por hectáreas? Por hectáreas cuando yo tenía para comprar cinco hectáreas ya ni no tengo la solución cuando tenemos el derecho del plan. Esa es la verdad lo que estamos haciendo. Pero otra vez eso, el gobierno realizado de gobierno de quien de ustedes de ustedes de los gobiernos de Dios a ustedes no pero usted nos dice de ellos son de ellos son de ellos es que en su momento no recién no recién o sea no sé si no entiendo cuando se se cumplió el alcance de terreno quedó quedó ya de repente que se hizo cargo de todo el pero como nada se tomó nada desde ocupar un espacio que eran ellos el resto es no entonces cuando eso sobra el gobierno no puede utilizarlo porque ya después de determinados años si no le dan el uso que se tiene que volver a regresar al giro si no le dieron el uso lo agarra el gobierno y gobierno pero no no debe de ser la tierra que cobramos sino que agarra además que nosotros estos somos todos sino nomás es una negra pero es todo es lo titulan nosotros no hemos podido titular nuestros pasaros nuestros viviendas porque no aceptamos las condiciones de que así se quede lo que ya tienen tomando si es eso el contador lo conoce eso si quieres junto con gente vamos a ponerle nomes aquí, Víctor Ramón que es el del registro nacional de certificación perdón me ofrecen certificar elegido en el año de dos meses si no acepto que CEDES es dueño de todo lo cual nunca la he aceptado el programa de certificación que es un programa voluntario no condicional y eso es lo que mostramos en ese libro y si nos pedimos aquí para pedir el apoyo para que se gestione se hagan los trámites ante quien sepa que hacer porque años le digo lo que es la primera vez en tantos años 18 años gracias 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 a una mesa de diálogo como en el Congreso de la Escuela tenemos el director que hay que conocer como que están el licenciado de la Escuela sí bueno primero se agradece mucho su secretario es un tema en el que por primera vez también el que recibe mi cabrón ya yo me acompañando alejido desde 2001 o 2002 la película lo traemos más o menos yo creo lo que ahí se puede primero por resaltar que tenemos la primera comisaria y le da mucho gusto a la maestra en hora en el giro pues en el giro Gonzalo Vélez Santos la primera mujer primera mujer comisariada después de 17 años es una buena es una buena iniciativa para para el propio giro para para todo el tema de la agencia 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 y y le agradezco mucho porque el giro ha sido un giro rato además de que brevemente este es un programa de progreso pero es una película así porque el tema es que efectivamente nosotros venimos acompañando nosotros estamos en Guadalajara pero ¿cuáles son los abogados? efectivamente las instancias de ir a los tribunales es una situación que se abrió el tema es agarria el tema es amistad el tema es de salud el tema es de biodiversidad el tema es de desarrollo es un tema ahorita que platicamos el tema de reforma que es el tema de la agencia secretaria nosotros estamos demandando la restitución estamos demandando la armonía de los permisos por los efectos y consecuencias y es un claro cuál es la manera ahorita entre otras de como presidente del procedimiento igual la relación de la revisión de los contactos de los partidos los permisos de la generación de la molestia del golfo no es para los individuos son los beneficiarios son sementos sementos de los mexicanos sementos son los beneficiarios entonces cuál es el tema que se está de fondo está en el punto de los los que no le cabe el grupo que por lo menos en esa parte donde si es odioso realmente el tenemos más posibilidades ahora están en la relación de los contactos estas empresas cedes peñolas de la política de golfo pero lo otro es cedes en su momento con los hermanos de San Juan no hubo sido que nos sirviera pero tenemos autos con peñones de San Alberto Valles igual que todos los que tenemos con Alberto Valles igual ese de que va a ser un beneficio para la sociedad y para la comunidad pues es tan cierto aquí conocemos todos los socios los socios son todas las niñas todas las niñas inclusive pues sabemos que son niños del campo son niños del Grupo Nacional Provincial sabemos el tamaño el tamaño de quien está pero este gobierno firmó unas bases de colaboración y una de las preocupaciones porque no es mío no costaría pero el estado dice tiene interés en la celebración es un convenio para establecer bases de colaboración con las empresas garantiza el bienestar social de los alcalde así como la situación ambiental y la conservación de los recursos naturales durante el proyecto y aquí viene por gobierno de estado la ocupación ¿no? 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 esta empresa estableció en los mil dos mil tres obviamente la operan dos fuerzas AIS que es un líder de la producción y fue los primeros que destacaron por su auto-generación yucatán es una inversión arriba de mil dos mil tres mil millones de dólares que no alcanzaron las palmas también se va a iniciar este fue ¿qué es lo que pide este elegido? pues el gobierno honra el gobierno de estado honra estas bases de colaboración que son indefinidas porque no hay un plazo el plazo es mientras estén hasta el gobierno ¿qué?